Hoy cumplimos tres años, 662 programas, 330 concursantes y más de 125.000 euros entregados en premios. Chicos, yo creo que ya el 3 lo podemos bajar. Es un honor, de verdad, de corazón, celebrar este tercer cumpleaños con vosotros. Sois cuatro concursantes como la copa de un pino, así que espero que hagamos este programa todavía más especial, si cabe. ¿Sí? Sí, claro. Pues venga, cada uno a su sitio así como ya. Gracias por acompañarnos estos tres años y esperamos que haya detrás de esto otros tres, cuatro, cinco, seis y que envejezcáis con nosotros, ojalá. Y ahora sí que sí, jugamos por 1.550 euros que se disputan a mi derecha, Olga y Diego. Ellos son los tronquis. Echa uno, tronquis. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo. Ellos son los tritones. Tritones y tritones. Son los tres años que nos han vuelto un poco locos. Arrancamos felices, rabiantes y contentos porque cumplimos tres añazos. Y estas cosas se celebran por todo lo alto, además. ¿Habéis visto que hay globos más guapos? Sí, muy guapos, muy guapos. Impresionante, además. Tú no sabéis, esto es cosa que os cuento yo, mi compañero Óscar, ha estado 100 horas porque, claro, los globos tienen helio por dentro, giran y todo, pues porque de repente eran es en vez de treses. Pero bueno, objetivo conseguido. Tenemos el plató lleno de treses y de cuatro concursantes estupendos. ¿Cómo estáis hoy, chicos? A tope, motivaos. ¿Motivaos? Sí, sí. Bueno, mira, bien al cuento, pero lleváis tres programas con nosotros y lo habéis hecho increíblemente bien, así que que dure. A ver si salimos. Muchas suerte, chicos. Gracias. Hola, Tronky. Hola. Vosotros dais fe, ¿verdad? De los tres que se convertían en es. Sí, sí. Totalmente. Pero bueno, bien, insisto, estamos muy felices de estar con vosotros en este tercer cumpleaños. Y nosotros. Y estaba pensando yo que vosotros recordáis un poquito a los primeros concursantes que tuvimos en el Pico, que se llamaban Teresa y Carlos. Carlos era cocinero y era así, bueno, digo que recordaba un poco, él no tenía nada de pelo, nada de pelo, pero era así grandón como tú. Y Teresa también así. Digo, mira, sí, bueno, un pequeño guiño, ¿no? Sí, al pasado. Pues chicos, muchísima suerte también. Gracias. Y ahora sí que sí vamos a comenzar la subida, una subida muy especial porque hay alguien que ha puesto la TPA ahora mismo, pues que hoy cumplimos tres años y estamos muy felices de poder compartir horas de pantalla con vosotros. Subimos pie metrinos de hoy que son, como no, no podía ser de otra manera, subimos los cimetrinos del Pico Gorrión, que fue el primer Pico que subimos en el primer programa del Pico. ¿Quién se va a enfrentar al Pico Gorrión? Diego. Yo. Muy bien, Diego por aquí. Para no variar. Y Pablo por aquí, para no variar, pues con Pablo, con Diego, nos vamos directos al Pico Gorrión. Todo encaja. Vamos a ver ahora mismo estas tres imágenes maravillosas. Ahí están, una, dos y tres y una corresponde a la subida de hoy. Decidme, chicos, ¿cuál de estas es? El Pico Gorrión. Diego. El tres. No es el tres. Ya eso hubiera sido que encajara ya del todo. Rebote. Pablo. El uno. Sí, es el uno. El tres era el frailón y el dos, los picos de arenizas. El uno correspondía a la subida de hoy. Hoy, que como ya sabéis, es un día súper especial para todos los que hacemos este concurso y es que hacemos nada más y nada menos que tres años desde que comenzamos a esquilar aquí en la TPA. Por eso hemos escogido este Pico, el Pico Gorrión, de unos 1.200 metrinos de altitud porque queremos volar por lo menos otros tres años o hacer otros 1.200 programas más. Muchísimas gracias a todas y todos por vernos cada día y formar parte de esta grandísima familia. que es el Pico. Gracias de corazón. Pablo, cuéntame, ¿dónde ponemos el botiquín? Para no cambiar voy a ponerlo en palabras prestosas. Palabras prestosas, muy bien. En el tercer apartado de esta prueba que tiene tres apartados. Pero antes, un queye temática cultura y tradiciones. Y pista número 1 por 320 metrazos dice se celebra todos los años en febrero en Chichón. Diego. El antrocho. No, pruébate. El antirro de Gardina. No, tampoco. Pista número 2. No, no nos referimos al antrocho ni a Les Comadres. Pablo. El festival de cine de Gijón. No, rébate. Uf, despistado del todo. Uy, pues venga, vamos a ver si la pista número 3 ya nos pone, nos hace encontrarnos. Pista número 3. los protagonistas son los niños. Pablo. El circo del sol. No, rebate. Mercaplane. No. Uy, pista número 4. Teatro y artes escénicas para los más pequeños. Pablo. Chiquitilandia. No, rebate. Ni idea. Sí o me sí. Pista número 5. Si no sabes qué certamen es, ten fe. Pablo. Petén. Petén. Muy bien, Pablo, di que sí, ahí estuviste vivo. Había solamente una pista más que decías, un festival de artes escénicas cuyas siglas significan, según la RAE, genuino, auténtico y verdadero. Petén de Gijón. Muy bien. Y ahora sí que si llegamos a esa suéname, ya que hoy cumplimos tres años, sería mucho pedirle a nuestros concursantes que sí o sí cantaran. ¿Lo intentaremos? Intentaremos. Venga, vamos a por ello. La pista número 1 es musical en este Esa suéname, que por cierto, no lo he dicho, pero si lo he dicho, ya lo sabéis, buscamos la canción, ¿vale? Título que se hace la canción o que cantéis y la pista número 1 suena así. Diego. Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. No, no, pero además es que le has echado mucha imaginación. Mucha, ¿eh? Muchísima, porque no se parece mucho, pero nos encanta, Diego. Pero, ¡rebote! Suéname como la banda sonora de Curro Jiménez o algo así, pero no... Bueno, tú dale un tempín. vamos a... Pista número 2. Esta balada representó a España en el Festival de Eurovisión. Pablo. Bailar pegados no es bailar de lejos. Es como estar bailando solo. No, no, rebote. Ni idea. Eurovisión no lo controlo mucho. Pista número 3. Música. Siempre hay por qué vivir, por quién amar y al final los años pasan la gente se va. rebote. Ni idea. ¿Cuál será será? Pista número 4. Para su cantante la vida sigue igual. Claro, estamos hablando de una canción de Julio Iglesias. ¿Qué cantarías? Tengo la visión. Pablo. ¿La vida sigue igual? No, rebote. Gwendoline. Muy bien, muy bien. Gwendoline era la canción. Ahí estaba. Ahí estaba, grande Julio Iglesias. Solo quedaba una pista más que decía el título hace referencia a una novia francesa que tuvo Julio Iglesias cuando estudiaba Derecho. Una de tantas. La única que tuvo. La única que tuvo, sí. Muy bien, venga, y ahora vamos con palabras prestoses. Que ya sabéis, Pablo ha puesto aquí un botiquín que espero que os tiente mucho un botiquín súper especial porque es el de los tres años así que muchísima suerte a los dos. La pista número uno dice esta palabra prestosa lleve a andar por casa. Pablo. Zapatillas. No, rebote. No. Ya, serían buenas, buena pista, andar por casa, alpargates, zapatillas. Pista número dos. En la cocina, sobre todo. Pablo. Paso. Rebote. Un mandil. No. Pista número tres. Viene siendo como darle al estropajo. Pablo. Estrapallar. No, rebote. Uf. Rotasar. No. Pista número cuatro. Si lo haces y no te presta, compra un lavavajillas. Diego. Llabar. No, rebote. Freguchar. No. Esta palabra prestosa lleve a andar por casa, se hace en la cocina, sobre todo, es darle al estropajo. Si lo haces y no te presta, compra un lavavajillas y la pista número cinco dice no lle fregar, lle fregar mal. Pablo. Emporcar. No, rebote. Refrotar. No. Refregar. Pista número seis. Es como decimos en asturiano, fregar a prisa. Diego. Refregar. No. Fregotear. Joder, fregotear. Ando en todas las ramas ahí, pero no... Entonces... Nada, lo nuestro no hay que limpiar. No, no, no. Se ha visto que no. Y emporcar. Se ha dejado así. Qué penita. O sea, un programa de los tres años sin botiquín. Cachis. Y en este momento los marcadores están así, 160 metrazos, Diego. 200 metros, Pablo. Está la cosa ahí ajustadita, no hay botiquín para nadie. El botiquín de los tres años se ha ido volando, pero si es que no lo vais a necesitar porque vais a ir sobraos. Ya veréis. Pues eso, ahora está bastante empatadita la cosa, pues a desempatar en la siguiente prueba. Y ya que tenemos hoy un cumpleaños, súper especial. Tres años cumplimos en el PICU, gracias a vosotros, cómo no. Pues, ¿qué os parece si hablamos de cumpleaños y de fiestas de cumpleaños? Porque todos tenemos alguna anécdota maravillosa, maravillosa o divertida, o las dos, de cumpleaños. Pablo, que me cuentas, ¿has vivido algún cumpleaños así como especial, anecdótico, bonito? Sí, muchos. Quizá el más fuerte fue cuando cumplí 40 años que mi mujer Olga, que fue la que nos trajo aquí, organizó ahí una espicha con un montón de gente, un montón de amigos en mi fiesto. Y los que no consiguió que vinieran porque estaban en el extranjero o no pudieron, pues grabaron un mensaje, pues con una pantalla, cada uno me felicitó a su manera y estuvo muy bien. ¿Fue sorpresa? No, no fue sorpresa porque sabía que había fiesta, no sabía muy bien en qué consistía, pero bueno, estuvimos desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana. ¡Olé! Qué bueno. Dí que sí, aquí suma puntos también el meter el 3, donde podáis, suma puntos. ¿Y tú, Vicen? A mí sí, a mí sorprendieron casi 3 años cuando cumplía los 40 que yo venía de viaje de Jamaica y venía un poco de jet lag, descolocado, llámalo como quieras y empecé a llamarme un par de amigos, oye, vamos a cenar, vamos a cenar y yo era el día que acababa de llegar y no tenía ni maldita gana. Claro, igual dijiste que no un par de veces antes de decir que sí a la tercera. Y a la tercera ya, bueno, me baja para abajo y ahí me habían montado mis hermanos que aprovecho para saludarles, lao, me, me, y me habían montado una fiesta con 40, 50, a los mismos amigos. Después ya me animó y la pasaron hasta el día siguiente. ¿Tú estuviste en la fiesta? ¿Y tú estuviste en la fiesta que comentaba Pablo también? Claro, qué bonito, qué guay. ¿Y vosotros, chicos? ¿Qué me decís? Yo, mira, ahora que he dicho de fiesta sorpresa, cumpleaños, no, pero llevamos ya organizares entre lunes, amigas y tal, boda sorpresa. ¿Pero eh? Escúchame una cosa, ¿cómo es una boda sorpresa? Porque digo yo que lo principal en una boda ya que los novios se quieran y quieren casarse, ¿no? Ellos sabían que estaban casados porque ya se habían casado. Lo que pasa que habían hecho una ceremonia así muy íntima con la familia y tal y los amigos quedamos con ganas de fiesta y dijimos, les hacemos una boda sorpresa. Pero me encanta, o sea, los amigos haciendo una opa hostil a los novios, en plan, no, no, celebración íntima nada, ¿no? Los llevamos engañados todo el mundo, ¿eh? Felicidades y tal. Oh, qué bueno. ¿Y os vestisteis de boda? En una llevamos yo el ramo y el velo para la novia, pero bueno, tampoco los vestimos y tal. Claro. Pues así a lo tonto a lo tonto. Y toma nota, Guzmán. Ya vamos dos bodas. La tuya puede ser la tercera. La tercera. Oye, pero qué bueno, oiga aquí tirando el picao, claramente. Guzmán. Sí, buena color. Guzmán. Claro, hombre. Escucha, y aquí en el pico moriríamos porque fue una petición de mano en directo. Yo no digo nada, pero molaba bastante, ¿eh? Y tú, Diego, ¿qué me cuentas? Alguna tuve especial, pero ya que estamos aquí ahora, voy a haceros una propuesta tanto a familia como amigos. Sabéis que me queden tres años para el medio siglo. Tenéis tiempo para ahorrar y preparar algo. Ahí os la dejo. Algo se nos ocurrirá. Qué bueno. Oye, y me encanta ver el tres, la excusa del tres que continúe, por favor, durante todo el programa. Sí, sí, por favor. Claro. Nada, por favor. Dice que sí, pues cómo no. Sorpresa ya no va a ser, ¿eh? Ya no va a ser, pero bueno. Bueno, bueno, pero tú sabes fingir también en no me lo esperaba, no nada, ha sido maravilloso. Bastante me acordaba yo de aquello que dije en el pico cuando era joven. Oye, música de despistas. Vale, pues van de tiempo, así que también en cierto modo, bueno, no se relaciona de ninguna manera con el número tres, estaba intentándolo, pero no me ha salido. Tiempitis y Antiguitis. Antiguitis. Venga, Antiguitis dice así. ¿Qué palacio asturiano es más antiguo? Madre mía. ¿El palacio de Meres o el palacio de Cutre en Inciesto? El de Meres. Muy bien, el palacio de Cutre en Inciesto, Piloña, es del siglo XVI. Desde la tradición medieval de Asturias hasta las impresionantes edificaciones de los indianos, Asturias acoge multitud de muestras de castillos, casonas y palacios que son, como no, un atractivo más para el turismo. Algunas están en ruinas, pendientes de rehabilitar y otras, como el palacio de Cutre, no hace honor a su nombre ya que está restaurado como un magnífico hotel. Yo también lo he pensado, he dicho, parece de Cutre, que nombre más de Cutre, pues no. Muy guapo. De Cutre nada. Está muy bien. Bueno, claro, vosotros lo conoceréis, que sois ahí. Para hacer voz desde la condición de los años 50, de los años 50, también apunta. Y oye, quedamos al lado de casa. No hay ningún problema. Familiares, apunten ustedes. ¿Qué palacio asturiano es más antiguo, el palacio de Meres o el palacio de Revilla-Gigedo en Gijón? El de Meres. Muy bien, el palacio de Revilla-Gigedo en Gijón es del siglo XVI. ¿Qué palacio asturiano es más antiguo, el palacio de Meres o el palacio de Moutas en Pravia? El de Meres. Muy bien, el de Moutas en Pravia es del siglo XVIII. ¿Qué palacio asturiano es más antiguo, el palacio de Meres o el palacio del duque de Estrada en Llanes? El de Meres. Muy bien, el palacio del duque de Estrada en Llanes es del siglo XVIII y, por cierto, durante el siglo XX sirvió de cuadra para animales, así que en Llanes se le conoce como el palacio de los gochos. ¿Qué cosa? Múltiples usos de un palacio, en fin. ¿Qué palacio asturiano es más antiguo? Última pregunta, si la cierta, Solga, te llevas la puntuación extra del panel. Viene muy bien, cumplimos tres años. ¿El palacio de Meres o el palacio de los marqueses de Campo Sagrado en Mieres? El de los marqueses de Campo Sagrado. ¡Ay, qué pena! El palacio de Mieres en Sierro es del siglo XV y el de los marqueses de Campo Sagrado en Mieres es del siglo XVII. Así que la respuesta buena era... Mieres. Mieres. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muy bien, igualmente 400 metrazos. No barren pa' casa. Vale, Vicen, esta para ti. Tiempoitis era la despista y la pregunta dice ¿Qué dura menos tiempo? ¿El funicular de Bulnes en hacer su recorrido? ¿O la última comedia teatral de Arturo Fernández? La última comedia teatral de Arturo Fernández. ¡No! Alta seducción, la última comedia teatral de Arturo Fernández dura dos horas con un descanso de 15 minutos. Que, por cierto, Arturo Fernández estuvo un poco lesionado, tuvo una aparatosa lesión, pero ya ha vuelto a los escenarios para hacernos disfrutar. Seguro que vendrá por aquí. ¿Qué dura menos tiempo? ¿El funicular de Bulnes en hacer su recorrido? ¿O el gordo de Navidad más rápido en salir de la historia? El gordo de Navidad. Muy bien. El funicular hace su recorrido entre Poncebos y Bulnes en aproximadamente 7 minutos. ¿Qué dura menos tiempo? ¿El gordo de Navidad más rápido en salir de la historia? ¿O una sesión de rayos uva como mínimo? El gordo de Navidad. Muy bien. Una sesión de rayos uva para broncearse, ya sea en horizontal o vertical, dura un mínimo de 6 minutos. ¿Qué dura menos en el tiempo? ¿El gordo de Navidad más rápido en salir de la historia o el último single de Melendi? El último single de Melendi. Muy bien. El gordo de Navidad más rápido de la historia se dio en 2004 y salió a los 5 minutos de iniciarse el sorteo. El más lento fue en 2014, 10 años después. Esa vez, el gordo de Navidad tardó en salir 4 horas. Por último, Olga, ¿qué dura menos tiempo? ¿El último single de Melendi o lo que tardaría un piojo en recorrer un metro? Menos... No, no, me encanta así, comparar la velocidad con el tocino. Tarda el piojo en recorrer el metro. ¡Uy, no! A ver si va muy rápido. Besos a la lona, el último single de Melendi dura aproximadamente 4 minutos y 7 segundos y un piojo tiene una velocidad de 23 centímetros por minuto, por lo que tardaría 4 minutos y 20 segundos en recorrer un metro. Ahí ya se anda bien. Ahí ya se anda bien. Depende de qué cabeza, no igual es por la tuya que por la mía. Claro, y depende igual. Igual los piojos... Por la mía danos tiempo a escuchar el discoteo de Melendi. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? Tronquis, 860 metrazos. Muy bien, Tritones, 200 metros. Hoy no hay botiquín. Hoy estamos... Es un poco modestos. Estamos un poco... Será que os afecta tanto a Helio por el aire, por el ambiente. Tenemos más mal acostumbrados también. Bueno, dí que sí, que un poco de presión no viene mal, para espabilizarse un poquito. Así que nada, a ver qué pasa en la siguiente prueba, en el desnivel. Y el sobre azul dice muy ricos. Y el sobre verde dice muy riquinos. Que no hay lo mismo, pero... ¿Qué dices tú? Muy ricos, que lo tenemos más a mano. Muy ricos que lo tenemos más a mano, di que sí. Oye, ¿qué creíais que había dentro? Muy riquinos, ¿qué podría ser? Más como Asturias que los ricos, pero bueno. Vale, pues lo de los ricos no os lo pregunto que ahora os lo desvelo. Aquí un 3 y un 2. Coged y muestrad a cámara. Dos minutos. Hoy era el día, hoy era el día para sacar el 3. Que no pasó nada. No lo vio nadie, vale, tenéis dos minutos para decir localidades españolas donde ha tocado el gordo de Navidad al menos dos veces. Pista, son 27 localidades, una de ellas en Asturias. ¿Cómo lo veis? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Habéis sido los agraciados alguna vez que os lo tocó el gordo? Sí, claro. ¿Te tocó el gordo una vez? Sí. ¿En serio? Sí, el 2007. El 2007. ¿Pero el primero? Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¡Qué guay! ¿Esto nos lo tienes que contar en otro programa? No. Pues no, mejor no pregunto por qué. No, no. En fin. Sí, sí, se puede contar. Tocó ya casi todo el pueblo. Bueno, pues fantástico entonces. Bien repartido, mucho mejor. Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, tritones? No, pues viendo el programa que hay... Tres. ¿Tres ya? No, viendo que hay el programa... Dí que sí, dí que sí. ¿Y por aquí? Cuatro. Solo múltiplos de tres. Tres más uno. Vale, tres más uno, Tres más dos. Bien. ¿Y por aquí? Cuatro. Cuatro, le dijeron cinco. Venga, cinco. ¿Seis? Seis. ¿Tres por dos? Sí, tres por dos, seis. Tres por dos. Siete. Venga. Es que yo tengo... No lo sé, es que yo tengo un poco de intringulisa la cosa porque hay que estar muy seguro. Venga, para ellos. Vale, pues siete. Siete. Tenéis que decir siete localidades españolas donde haya tocado el gordo de Navidad al menos dos veces. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Ya. Sord. Sord. Madrid-Barcelona. Pues vamos a ya una vecina grande que hay todo. Madrid. Madrid. Barcelona. Barcelona. Valencia. Valencia. Sevilla. Sevilla. Onde hay mucha gente. Tenerife. Bueno, a ver, Zaragoza. Zaragoza. ¿Cuántos van? Seis, os queda una. Una. Otra sí grande. Tuvo que haber tocado por ahí en un sitio, por ejemplo, La Coruña, o La Coruña. Málaga. Málaga, Málaga. 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 Vale, pues vamos a comprobar que todo sea correcto. Pues chicos, no hay botiquín, pero son todas correctas. Muy bien. Enhorabuena a Tritania, pero celebrad, ¿no? Bien. El susto que nos acabamos de quitar. Que íbamos un poquitín al tema de la población, más que por el... Si dices tú, Madrid, habrá mucha gente que compra la lotería, pues seguro que haya tocado un par de veces, ¿no? Pues mira. Pues sí. Vale, ¿y esto cómo nos deja los marcadores? Así está la cosa. Tronquis, 860 metros, que son 43 segundos. Vale. Tritones, 700 metros, que son 35 segundos. Vamos a andar apurados ahora. 35, 43. Se nos pone calientita la cosa. ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿Por qué? Porque la emoción le viene muy bien a los cumpleaños. Vamos al despeñadero. ¿Cómo están las uchinas del despeñadero? Importante, porque ya sabéis que la uchina, en caso de que ninguno de estos dos super equipazos corone el pico, esta semana, pues seguirá concursando con nosotros la semana que viene, quien tenga más aciertos acumulados en la uchina del despeñadero. Y así están las cosas en este momento. Tronquis, 12 aciertos. Tritones, 19 aciertos. O sea, 7 aciertos de diferencia en el cómputo general, pero bueno, hoy hay un poquito de unos segundos más a favor de los tronquis, así que puede pasar de todo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Suerte. Gracias. ¿Preparados? Sí. Preparados. Venga, vuestro tiempo empieza ya. La Marrabera Ye, un vestido tradicional o un ser mitológico. Un vestido tradicional. No. Un ser mitológico. ¿Preparados, tritones? Sí, preparados. Pues, tiempo. El hospital de Mieres tiene ingresado a un muñeco como paciente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Cuánto dura una Olimpiada? ¿15 días o 4 años? 4 años. Sí. ¿Estuvo en abril dando una conferencia en el Instituto de Luarca? ¿Ca Leticia Dolera o un astronauta ruso? Un astronauta ruso. Sí. ¿Qué ciudad con equipo este año en primera división es más pequeña? ¿Eibar o Huesca? Eibar. Sí. ¿Qué equipo de primera división tiene una peña en Siberia? ¿Eibar o Huesca? El Eibar. Sí. ¿El ayuntamiento de Navia ha impulsado su segundo plan de control de gaviotas o palomas? ¿Pero que no me lo den antes? No, por favor. Pensé que te hubiera sido. Oye, escucha, Vicen. ¿Quieres un mosquetón de protección de tu compañero? Porque mira, si te lo pones... Espérate que lo saco que ahora se me ha enganchado. Que si lo pones así, protege del compañero, ¿eh? Sí. Pues ponemos... Venga, Tronquis, vamos a por ello. ¿Preparados? Preparados. Venga, pues... Tiempo. ¿Cómo se llama el director de la Facultad de Enfermería de Gijón? ¿David Villa o Fernando Alonso? Fernando Alonso. Sí. ¿Qué tiende distinto color la ovella bezana, el espates o el focicu? Les pates. No. ¿Se hacen perritos calientes de Gocho Asturcelta, verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Se hacen perritos calientes de ovella salda, verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Cuántos ojos tiene un cíclope, uno o tres? Uno. Sí. ¿Qué ciudad gasta más dinero por habitante y año en limpieza, Gijón u Oviedo? Oviedo. Sí. ¿Desde qué siglo hay en Oviedo cofradía del Nazareno, siglo V o siglo XVII? Siglo V. No. ¿Cuántos kilos de manzanas usaron en 2018 para hacer sidra asturiana con denominación de origen? ¿Menos de 5 millones o más de 5 millones? Menos de 5 millones. Sí. ¿Cuántas? Muy bien, tronqui. Muy bien, tronquis. Tenéis 6. Tritones, tenéis 5. Lo que quiere decir que hoy los tronquis intentarán subir el pico. ¡Eso es una tronqui! Ha costado esta semana el intento de subir el pico, ¿eh? Ha costado mucho porque tenemos aquí unos tritones durísimos, durísimos. Así que, ¿gustamos? ¿Vamos a por ello? A por ello. Vamos a por ello. Pero antes, cómo no, ¡regalazo! Tritones, Toyota Asturias os obsequia con un Toyota CHR para que lo disfrutéis durante un fin de semana largo, de viernes a lunes incluido. Un coche híbrido y respetuoso con el medio ambiente que podréis recoger en cualquiera de los concesionarios que Toyota Asturias tiene en Oviedo, Gijón y Avilés. Un cochazo. Perfecto. Pues nada, disfrutadlo, mogollón, de que a Londres... ¿A Londres en él? Bueno, ¿cómo se llama? ¿El canal? O por Ferri, mira, fíjate, di que sí. Vale, ahora sí que sí, ¿listos? Listo. Pues a por el pico. 1.550 euros en juego y yo no digo nada, pero molaría bastante que alguien se llevara el pico en el tercer aniversario del programa. Bueno, estaría bien, ¿no? Vamos a plantearnoslo, Para celebrarlo estaría guay. Ojo, sería fantástico. Lástima que hoy no haya botiquín, pero puede que no se haga falta. ¿Quién va a ser el portavoz o la portavoz? Yo. Olga. Venga, Olga. ¿Estáis preparados? Venga. Venga. Pues, vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué licor se hace con lo que en Asturias llamamos pruno? ¿Pruno? Pruno. ¿Y qué licor se hace con eso? No, licor de guinda, solo si me puedo o algo así. ¿Licor de guinda? No. ¿En Asturias a qué llamamos sol del rocín? Uy, ni idea, esta pasámosla. Al amanecer. No. ¿Cuál es el estadio más antiguo de fútbol profesional español? El molino. El molino. Muy bien. ¿Qué joya artificial hecha de circonio imita al diamante? Imita al diamante. ¿Qué joya de circonio? ¿Cómo que imita al diamante? La circonita. Muy bien. ¿Recuerdas qué obra de Agustín Ibarrola hay en el puerto de Llanes? Los cubos. Los cubos. Con matiz. Vale. ¿Qué alto puerto acogerá este año el día de Asturias la meta de la Vuelta Ciclista a España? El día de Asturias y el... ¿Qué alto puerto? Hay Angliru este año. El alto de la Cebo. El alto de la Cebo. Muy bien. ¿En qué posición quedó España en el último festival de Eurovisión? 22. Sí. ¿Qué consejo asturiano se anuncie en su web como puerta de Occidente? Puede ser... Vegadeo. O... Vegadeo. No. Bueno, pues antes. ¿Qué española actuará en la película número 25 de James Bond? No lo sé. Mario Casas o no tengo ni idea. Española. Astrid. ¿Qué española actuará? Ah... Penélope otra vez. ¿En James Bond? Penélope Cruz. No. ¿Qué deportista ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias 2019? Eh... Ah, las que he hablado. Eh... ¿Cómo es ese? Eh... 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 ¡Ay! Lindsay Bond. Lindsay Bond. Muy bien. Un minuto a 05. ¿A por cuál voy? Los cubos... Los cubos... Los cubos de la memoria. Muy bien. Más. El consejo... El consejo asturiano de la Porta de Asturias... Santirso de Abres. Santirso de Abres. ¡No! ¡No! Y es Salas. Salas. Salas se anuncia en su web como puerta del occidente. Del occidente. Bueno. Vale. ¡Ay! Qué bendita. ¿Qué español actuará en la película número 25 de James Bond? Es Ana de Armas. ¡Ay! De verdad. ¿Y qué más quedaba por ahí? Poquita cosa quedaba. Bueno, sí. El licor. El pruno. El licor. Ay... Ay... El... Bueno. El pruno es el fruto de los endrinos. Y el pacharán era la respuesta que buscábamos. Bueno, anda. Y por último, el sol de Rocín. Es el sol intenso que hace cuando está lloviendo o orbayando. Vale. Pero es una combinación preciosa. En su lógica. En su lógica, pero eso no se salió. Ahora que nos lo explicas. Suele pasar eso, ¿eh? Eso es consuelo. En la gendina. Igualmente, chicos, os digo que ha sido un súper placer el disfrutar con vosotros este programa en el que cumplimos tres años donde además pensamos desde el pico estamos muy agradecidos porque las cámaras, ¿no? Que son ese elemento terrible y maravilloso a la vez. Yo tengo la teoría de que siempre trasciende a casa lo que es de verdad. Y el pico es de verdad. Y las cámaras sois vosotros. Así que muchísimas gracias de corazón que cumplamos muchísimos más años con vosotros. Y ahora no hay celebración sin pastel, así que entren los mini pastelitos. No, no entran. Hay un problema aquí de velas. Ahí entramos. Oye, pero entonces un cumpleaños feliz que nos lo cantamos a nosotros mismos. Cumpleaños feliz. Uno pa' cada, ¿no? Uno pa' cada. Cumpleaños feliz. Nos deseamos a nosotros mismos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.